¡Señores! ¡Bienvenidos a otro show nerd número 13! ¿Charlie? Bien, Estopa, bien. Estrénate. No, no, no es tu show. Ah, sí. Bueno, tenemos muchísimas cosas. Tenemos Cadáver, tenemos Hitman, tenemos regalos de Hasbro, claro. Y pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Y Aquaman no lo tenemos? No, Aquaman no está. No, sí, Aquaman sí está. Muy bien, Estopa. ¡Se queda! ¡Charlie! ¿Qué quieres? A ver, ¿con qué vamos a iniciar? Pues, ¿por qué no empezamos con Cadáver? Que fuimos a ver la película. Así es, esta película. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí? Vete a editar. Ok. Pues, ¿a qué nos lanzamos, Pepe? Por favor. Nos lanzamos a ver Cadáver, esta película que salió hace dos semanas. Pero, pues, como que tener no hay continuidad ni línea del tiempo, pues, estable. Vamos a ver Cadáver, una peli que en lo personal a mí no me gustó nada. Incluso me quedé dormido. Siento que es una peli que carece de diálogo, se ve muy amateur. La actuación de esta chica, la verdad, no me gustó nada. Pero creo que al principio, no me vas a dejar mentir, Charly, como que sí te atrae, como que sí empieza a atraer hondita la peli, pero pierda totalmente. Lo primero que quiero decir es que cuando entré a la pinche sala, dije, no mames, qué bien está adornada. Hay un cadáver al lado de mí en la botaca. Y no, es que Pepe se durmió en la mitad de la película. No hay conflicto. El personaje dice que ahí tiene un arco ahí rascuacho. No importa. Te vale madres todo en un punto de la peli. De hecho, Montu, comparándolo un poco, porque en esa peli es de los que todos mueren, pero quiere saber cómo mueren. Pero no te importa ningún personaje. ¿Ya? ¿Tienes algo más que decir? No, vamos a romperle a su puta madre en el nerdómetro. Un, dos, tres. ¡A chingar! Esto le das, Pepe. No dásela, no dásela, no dásela. Ah, sí, sí. Que a usted el director le diga, ay, escuché a Charly, mamón. Mala como pegarle a tu hermana. Mala como pegarle a tu hermana, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias a la banda de Sony, que nos mandó al Junket con Shay Michelle y le hice unas preguntillas. Así que sí, mi querido Estopa y Charly, me lo permiten, vamos a ver esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy perfecta. Yo estoy muy bien. Si estés poseído, ¿qué actor sexy gustaría hacer un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¡Uff! No lo sé, es algo muy difícil. ¿Quién gustaría hacer un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¿Rihanna? ¿Rihanna? Sí. Sí. ¿Por qué? Creo que ella es sexy en su propia. Sí. Ella es perfecta. Ella es perfecta. Te admiro porque eres todo. Tú eres una actriz, un youtuber, un influencer. ¿Cómo puede ser posible ser la misma, todas las cosas en el mismo momento? ¡Passión! 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 Tienes que amarte lo que haces, o sea, no sé si podrías ser sucesivo en algo. ¿Sabes? Yo realmente amo lo que hago y es exorcista, pero al final del día, lo amo. Así que me gustaría hacer esto y dormir. ¿Tienes algún entrenamiento para ganar y luchar con demonios? Ah, sí. Boxing. ¿Sí? ¿Cómo fue ese entrenamiento? Y te ríe a un evento de Hasbro en el cual, pues, tenías que entrar, tu ticket entrada era tener un lightsaber de estos patrocinados por Hasbro. Ah, no. ¡Que amigo hace eso! ¡Que amigo hace eso! ¡Ah, no! A ver. ¡Oh! ¡Ah, no! Niño, niño, que lo estás viendo. Dile a tu hermanita. ¡Mira hermanita! Una hada aquí. ¿Dónde, dónde? ¡Madre santa! Y sus mamás son risas. Son horas de risas aseguradas de su familia y su mamá. Les va a encantar. Vamos con esta cápsula de yo en Monterrey viviendo esta experiencia de Hasbro. ¡Crusco! ¿Cómo se la estás pasando? Te la estás pasando. ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gaby, te reto un duelo de sables de luz! ¡Gaby! ¡Soy fan tuyo! Bueno, quiero agradecer a la banda de Hasbro que nos trajo aquí al evento de Star Wars Aventuras Galácticas. Nos la pasamos increíble. ¡Muchísimas gracias! ¡Mi querido Charly! Hoy estamos con todo en este show nerd. Tenemos muchísimas cosas. Ya tuvimos una entrevista con Shami. Este show nerd estaba a durar como 22 minutos. Lo siento, muchachos. Eso pasa cuando tenemos muchas cosas. Y Charly trae la reseña de Hitman porque también reseñamos el videojuego y nos lo regaló la banda de Warner Home Video Entertainment. Reseña que me aprendí, pero voy a checar la hora de mi celular. No, no tiene... O sea, no lo tengo apuntado aquí. Efectivamente, Hitman 2 es la secuela del remake de esta saga de videojuegos que eres un asesino pelón. ¡Wow, wow! Secuela del remake. O sea, se hizo un remake y se hizo ahora una secuela de eso. Ok. Ustedes al ver la portada y si eres fan del internet dirás, ¡Oh, no mames! Ya salió el videojuego de Brazzers. ¡Pero no! El verdadero protagonista es el Agente 47. ¿Qué tiene de malo este juego? O sea, no el 007. No, el 47. Ah, ok. Entonces, lo malo. Número uno, la historia es horrible. Es espantosa. Pero, ¿saben qué? Realmente nada más es un motivo para ponerte a matar con todo lo que está a tu alcance. Entonces, se la pasamos, ¿no? Sí. Ok. Número dos, malo. De repente el juego sí está muy glitcheado y hay varios como bichos. Eso probablemente es culpa de que mi mamá no fumiga nada en casa. Pero no. Ya en serio. ¡Qué pendejozadito esto! No, realmente es que de repente pasa lo típico de que le pegas a un güey a través de la puerta o que te quedes atorado así en un limbo de la Matrix en medio del juego y eso sí definitivamente es malo. O sea, está mal hecho. Siempre se puede corregir con parches, pero la versión que me tocó, pues sí. Sí, tuve varios de esos. La otra es la inteligencia artificial de los enemigos. Realmente, no importa tanto porque es muy divertido el juego, pero llega un punto en el que la gente reacciona de formas muy estúpidas. Por ejemplo, puedes hacer un desmadre así en un evento y siempre y cuando cambies tu disfraz, ya no hay pedo. Se les olvida. Es como, ah, sí. No mames, gente. A nosotros nos sacan por vomitar el pasillo de una fiesta fea. Saludos a Chile. Y este güey puede acuchillar y lo que sea, pero siempre y cuando se ponga un bigote postizo, ya no hay pedo. Imagínate si así pudiéramos salirnos con la nuestra en la vida real. No manches, Charly. Esto ya es suficiente. O sea, a ti te tocaba lavar los trastes. No es justo. O sea, todo el tiempo esto es un desmadre. Llevan meses a... Ay. Perdón, señorita. Pensé que era un amigo. ¿No está Charly por ahí? Se fue por allá. No, no te preocupes. No, no, no. Todo está abajo. Yo los lavo. Yo tuve la oportunidad de jugar un pequeño demo. Y algo que me gusta de este juego es que hay muchas oportunidades o muchas formas de llegar a la conclusión. Y eso está bien padre porque cuando yo lo estaba jugando, el güey que me estaba como apoyando, era como ve a la derecha, para la izquierda, evita este. Y yo, ok, gracias por ayudarme, me la estoy pasando muy chido. Porque es mucho más fácil llegar a este punto. Y obviamente porque había muchísima más gente esperando jugar el juego. Pero yo le preguntaba, oye, pero si tú no me estás diciendo cómo yo logro llegar a ese objetivo. Me dice, es que ese es el chiste del juego. Que tienes muchas formas, miles de opciones de llegar. Y eso es muy interesante. Y creo que también eso hace que no solo tengas que pasar el nivel, sino buscar las formas de hacer y concluir el nivel. Y que no solo sea un juego de pasar el nivel, sino que también te entretengas. Exactamente. La onda es, al tener tanta variedad de cómo puedes acompletar un nivel, es rejugable al 100%. Además, es un verdadero reto. De verdad, hay niveles que sí le tienes que pensar, que sí te vas a ver perdiendo. Pero nunca es frustrante porque siempre te guarda como el juego unos minutos atrás para la parte donde te puedes atorar. Entonces no tienes que volverlo a pasar todo y no seas tedioso. Siempre es divertido. Y el tercero y punto que considero más chido es que los escenarios, porque son varios escenarios en los que puedes intervenir para matar, están muy detallados. O sea, de verdad, hay detallitos en todos lados, hay cositas que puedes encontrar, la gente habla, cada casita, cada cabañita. La gente habla poco. No pensé. La gente habla, sí, sí, sí. Ah, yo pensé que nada de los animales. No hay una plaza de cerillas ni me di cuenta esto hace poco. Entonces la onda es que sí se siente un mundo real, entonces por esto le vamos a dar al juego. Pepe sí es más triste en la vida real. Así que espéjate. Es el punto número 5 de este. Chipocluda, chipocluda. Es un juego chipocludo de los chipocludos altos, rayándose el rompejefas. La verdad es que sí hay cositas que molestan, pero yo probablemente entre más lo juegue, porque lo voy a seguir jugando, más lo disfrute y llegue a un rompejefas. ¡Charlie! ¡Charlie! El mundo de DC es como nuestras calificaciones en la secundaria. Justo cuando crees que no puede decepcionar, ¡madres! Que llega marzo y que llega abril y así. DC Comics y yo tenemos una relación tóxica, ¿sabes? Es esta relación en la que esperas mucho de esta persona, que deseas que cambie, que mejore su forma de ser. Lo estás escuchando, maldita zorra. Perdón, perdón. Que cambie su forma de ser, que mejore. Y dices, bueno, vamos a darle una oportunidad más. Vamos a ver, ¿qué me puede ofrecer? Me está prometiendo cosas bonitas. ¿No? Es como cuando me vuelves por teléfono. No es que me quiere identificar. Es como cuando me vuelves por teléfono. A ver qué chingadera ahora. Entonces, cuéntame, ¿qué tal está con Mal? Ahí te va. Voy a dar el nerdómetro desde ahorita, justificando, ¿ok? Ok. Super aguantabara. Super aguantabara. O sea, está un nivel arriba de aguantabara y abajo de chipopiuda. Las cosas marcas. Primero, hay secuencias increíbles. O sea, la primera secuencia en la que vemos a Nicole Kidman peleando y después ya este Jason Momoa peleando. Son los primeros 10 minutos. Dices, no mames, la película va a estar increíble. Incluso hasta dije, wey, qué padre que me van a proponer este tipo de películas. Sin embargo, la película, conforme va avanzando, va cayendo. Se vuelve un road trip a buscar este tridente. Pero ya llega un momento como en Star Wars que es como otro planeta, otra misión, otra forma de ver las cosas. Es como, no, cae mucho la película en eso. Pero quiero justificar mi aguantabara en algo muy importante porque la gente, la mayoría de los críticos no les está gustando. Aquaman, vamos a ser sinceros, no es un personaje que todo mundo desde chiquito es como, sí, quiero ser el dueño del océano. Está muy bien hecha, muy bien justificado el personaje para la porquería de personaje que es. Es la neta, no se ofendan. Pero no es tan bueno. Ahorita la Aquaman está bien. Es muy bueno. Es eso. Sin embargo, hay otra cosa que me molesta mucho que es exageran demasiado en los slow motions para que Jason Momoa se vea ultra cool, ultra sexy, pero realmente no te aporta nada. Es como en 300. En 300 tú si ves peleas y ves güeyes súper mamados y dices, ah, no mames, funciona para la historia. Pero aquí Jason Momoa se ve súper forzado. Imagínate que en la vida real pasara esto. Música ¿Algo padre? La neta es como un Star Wars dentro del agua. Construyeron un universo muy interesante. ¡Ya me voy! ¡Chinguen su madre! ¡No, no! ¡Ya me voy! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pedo, amigos! ¡Dejé entendiendo! ¡Vamos a reseñar cine de arte! ¡Sí! ¡Abravo! ¡A la verdad! ¡Ay! ¡Cómo se fue! El diseño de arte creo que está muy interesante, está muy bien realizado. La dirección es por James Wan. Ustedes lo conocen porque dirigió todas las del Conjuro y Annabelle y esas pelis. Entonces, creo que él incorporándose al cine de superhéroes lo hace muy bien. Está muy bien hecha. Hay cosas muy bien realizadas, pero hay cosas muy chafas. O sea, esta onda como... Están experimentando. O sea, ¿cuándo habías visto realmente que una película se desarrollara en live action? 98% en el agua. ¿Sabes? Son cosas muy interesantes que se nota que estuvieron experimentando. De hecho, el sonido es como... Sí se escucha como que está dentro del agua, pero al mismo tiempo se logra escuchar y notar que... Se nota real la película a pesar de que es dentro del agua. No sé si me voy a explicar. Pues sí, realmente yo no... Es como con los Power Rangers. Yo realmente no sabría qué hacer con Aquamanos. Exacto. Es eso, güey. Entonces por eso la justifico y por eso creo que es un aguantabara. ¿Qué les puedo decir? Arturo es una increíble persona. Ustedes ya lo han visto. Aunque es algo... peculiar. Juro por Poseidón que trabajaré día y noche para sacarte de aquí, Felipe. ¿Arturo? ¿Artur? ¿Arturito? ¿Todo bien? Ningún habitante del mar permanecerá preso mientras yo tenga vida. ¿Por qué? Cuántate un poco más, Felipe. Pronto podrás nadar libre en las aguas de la Atlántida. Señores, estamos regalando unos Marvel Legends que no tenemos aquí físicos, pero está apareciendo en su... El señor Stoppa lo está poniendo ahí bien bonito, están bien ilustrados. ¿Cómo quieren participar? ¿Quieren ganarse estos Marvel Legends que nuestros amigos de Hasbro... ¡Ah, no mames! ¿A poco son los del desplegable? ¡Exacto! ¡Esos, güey! ¡Estos de Hasbro! Nos mandaron para todos ustedes. ¿Quieren saber cómo? En nuestras redes sociales, gente nerd oficial, gente nerd doble D en Twitter y en Instagram, ahí podrán encontrarlos. ¡Suscríbanse a este canal! ¡Un saludo a mi prima! ¡Un saludo a mi prima Donna! ¡Se lo debo desde hace seis meses! ¡Gracias por ser nuestro view número cinco siempre! ¡Yo a tu jefa y a tu hermanita también! ¡Los están viendo! ¡Qué bueno! ¡Te van a abrir las puertas de mi casa! ¡Un desote! ¡Yo soy Pepe Archíganme en mis redes sociales! ¡Suscritero obligado! ¡Ven este video! Cuando lo vean me van a hacer como... ¡Me encanta gente nerd! ¡Y muchas gracias a todos por vernos! ¡Suscríbanse! ¡Y yo creo que este es de los últimos videos del año! ¡Los quiero! ¡Bye!